Ahora le tengo todo lo que está sucediendo en la isla de Cuba. Se vivió hoy lunes el tercer día de duelo nacional, el tercero de nueve días, por la muerte del expresidente y líder revolucionario Fidel Castro ocurrida la noche del pasado viernes. El memorial a José Martí en La Habana ha recibido a miles de cubanos que forman largas filas y que esperan horas para dar el último adiós a Fidel Castro. Desde el sábado la policía cubana resguardó los accesos a esta plaza de la revolución. Los homenajes a Fidel Castro iniciaron este martes. A las nueve de la mañana, mientras soldados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias disparaban 21 salvas de artillería de manera simultánea en La Habana y en Santiago de Cuba, se abrían de par en par las puertas del memorial José Martí, símbolo del nacionalismo cubano, para que el pueblo entrara a darle el último adiós a Fidel Castro. Se espera que varios líderes de Estado asistan y despidan al revolucionario. Se ha informado que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no estarán presentes en las honras fúnebres. Así iniciaban el día de hoy las honras fúnebres a Fidel Castro. Sigo. Este miércoles pasado mañana, las cenizas de Fidel Castro partirán después de una procesión de tres días hacia el este de la isla, recorriendo el camino inverso que hicieron las tropas que Fidel Castro lideró desde las montañas de Sierra Maestra. Las cenizas de Fidel Castro reposan esta noche en la sala Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde hoy lunes le rindieron homenaje a su hermano, el actual presidente Raúl Castro, junto con altos cargos del gobierno y el Partido Comunista de la Isla, según informes de la televisión cubana. El domingo, sus cenizas serán depositadas en un cementerio en Santiago de Cuba.